En su pantalla, aquí están con nosotros, acaban de regresar de esta experiencia, estamos abriendo la toma, están regresando de esta experiencia que tuvieron allá en Monterrey, Nuevo León, pues ellos son parte de la Academia Indígena de Básquetbol. Buenos días, ¿con quién empezamos a platicar? Jalense el micrófono, al que guste. Jalelo, jalelo, son las 9.48 minutos. Adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Luis Antonio Cortés Cortés, yo soy de la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, soy integrante de la Academia Garra de Tigre. La Academia Garra de Tigre. Hola, mi nombre es José Eduardo Cortés Cortés, igual soy de la Academia Garra de Tigre y vengo de Chalcatongo. Bueno, pues jóvenes, felicidades, ahí a Chalcatongo de Hidalgo que se está aportando para esta academia. ¿Dónde funciona la academia? Funciona acá en la ciudad de Turquico, acá. Exactamente, ¿en dónde? ¿Dónde entrenan ustedes? Estamos en el CDI. En el CDI entrenan. ¿Cuántos integran esta academia? Pues en total somos 24. ¿24? ¿De qué edades más o menos está? De 2000 hasta 2006. De 2000 hasta 2006. Bueno, pues interesante la situación. Ahorita acaban de tener, ¿cuál es tu nombre? A ver, vámonos rápido porque son varios. Mi nombre es Víctor Uriel Quiroz Jiménez, vengo de Chalcatongo. Bueno, pues Víctor, acaban de participar en Monterrey, es por lo que tengo información. ¿A dónde fueron? ¿Cómo se llama el torneo? El torneo que estuvo en Monterrey se llamaba Iboa. Ah, es el torneo Iboa. ¿Cómo les fue? Pues bien, estábamos jugando con... Llegaron más de 129 estados de aquí del año. ¿Cuántos estados? No, más de 129. 129 equipos de toda la república. ¿Y ustedes en qué lugar se colocaron? De hecho, yo jugué con la misteca baja. ¿Tú jugaste con la misteca? No, tú no jugaste con... Tú jugaste con los triquis. Sí. ¿Y cómo les fue a ti en el caso que jugaste con los triquis? Pues bien, quedamos en cuarto lugar, creo. ¿En cuarto lugar? Ajá. ¿Quién obtuvo el triunfo en este torneo Iboa? Se lo llevó Chihuahua. Chihuahua. Bueno, pues qué interesante lo que están diciendo. Vamos a darle oportunidad a otros, de los jóvenes que vienen acá para que platiquen con nosotros. Ya los está usted conociendo, pues muchos de ellos vienen aquí de Chalcatongo, de Hidalgo, esta comunidad hermana que tenemos aquí en este... Muy cerquita, 50 kilómetros. Nos están sintonizando, nos están sintonizando sus papás, nos están informando en estos momentos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gustavo Mariano, vengo de la comunidad de San Miguel del Progreso. San Miguel del Progreso. Bueno, pues felicidades, mixteco ahí de San Miguel del Progreso. ¿Qué posición juegas tú? Juego de poste. ¿Y qué significa hacer un poste? Para los que no sabemos mucho del básquetbol. Pues es la defensa. Es la defensa. ¿Y tú qué tienes que hacer? Platícanos un poquito lo que cotidianamente haces en un partido de básquetbol. Pues este... Cerrar ahí. Que no pasen. Que no pasen, que entran entre las canastas. Ajá. Bueno, pues interesante. Vamos a... Otro de los jóvenes, ¿cómo te llamas? Bueno, pues mi nombre es Héctor Manuel Aguilar Ortiz y vengo de Montalena, Peñasco. Y pertenezco a la Academia Indígena Garra de Tigre, que está afiliada a la Academia. ¿Y tú qué posición juegas? También de poste. De poste. ¿Y cómo les fue en este torneo de Monterrey? ¿Tú con quién jugaste? Yo jugué con mis compañeros que están aquí. ¿Con Garra de Tigre? Sí. Pégate, no te descuides, no te despegues del micrófono, ¿eh? Jálalo, jálalo incluso. Este... ¿Y qué... ¿Cómo fue el resultado? Pues... Perdimos tres y ganamos dos. Ganaron dos. Es la primera experiencia que ustedes tienen en este tipo de torneos. Sí, es la primera vez que hemos ido al lugar diferente. Bueno, pues interesante. Fíjese usted lo que están haciendo estos jóvenes. ¿Tú cuántos años tienes? Quince. Quince años. ¿Cuánto mides? A ver si te puedes poner de pie, porque yo te vi bastante, bastante alto. Pues mire, ¿cuánto queda? ¿Usted lo puede ver ahí en este... en su perfil? ¿Cuánto mides tú? ¿Tienes quince años? A ver, así, regrésate al micrófono. Gracias. ¿Cuánto mides? Pues... Uno setenta y siete. Uno setenta y siete. Imagínese, usted tiene quince años, pues estará midiendo a este joven por ahí de uno ochenta, uno ochenta y cinco. Pues felicidades de Magdalena Peñasco. Exactamente del centro de Magdalena. No, del pueblito de... Llamado a la cumbre. La cumbre, aquí muy cerca de... De lo que es el Boquerón y... Bueno, pues felicidades. Fíjese usted, qué interesante de estos jóvenes. ¿Cómo te llamas? Vamos a pasar con otro. Mi nombre es Cristian Quirón Mendoza. ¿De dónde eres? Vengo de Chalcatongo. De Chalcatongo. Veo muchos de Chalcatongo. Sí. ¿Se practica mucho el básquetbol en Chalcatongo? Sí. ¿Y tú qué posición juegas? Yo juego alero. Alero. ¿Qué tiene que hacer un alero? Tiene que este... Cuando los postes ganan los rebotes, pues salir en... Si se puede salir en rompimiento. Tú eres el que mete las... Estas canastas, ¿cómo le llaman cuando brincan de tres ahí? ¿Cómo se le comen? Colada. ¿Una colada? Ajá. ¿Tú eres el experto en eso? Somos varios. Son, son varios. Bueno, pues felicidades. ¿Cómo se llaman tus papás? Mándales un saludo. Sí. Mando un saludo a mi papá. Se llama Benito Quiroz Jiménez. Y a mi mamá Alejandra Isabel Mendoza Cortés. Bueno, pues una felicitación ahí a todos los señores padres. Tenemos otro joven. ¿Cómo te llamas? Jálate el micrófono. Jálalo. Jálalo. Ahí se mueven. Exactamente. Hola, mi nombre es Silvin Isaias Bautista Juárez. Soy de una comunidad llamada San Antonio Sinicagua. Pertenezco a la Academia Guerra de Tigres. De Sinicagua. Sí. ¿De qué comunidad es Sinicagua o del mero centro? Del mero centro. Del mero centro de Sinicagua. Pues una comunidad muy, muy bonita. Un templo bonito el que tienen allá en Sinicagua. ¿Y cómo es que te empezó a gustar el básquetbol a ti? Ah, pues... Cuando empecé, pues tenía nueve años. Primero salí con la escuela donde estudiaba, en la primaria. Y salí para ir a concursar. ¿Y ahí te descubrieron? Sí, ahí me destaqué. Y pues gané ese primer lugar. En el primer concurso que fuimos. ¿Y tú qué posición juegas? Yo juego al centro. ¿Y qué hace un centro? ¿Es el que mueve el equipo como en el fútbol? Sí. Miren, interesante lo que hacen estos jóvenes. Bueno, nos falta alguien ahí que tenemos que entrevistar. Pásenlo para acá. A ver quién le cede su silla por ahí, por favor. Bueno, pues son los jóvenes de la Academia Indígena de Básquetbol, perteneciente, bueno, para que usted tenga mayor referencia, donde entrenan los niños triquis. Pero esta es la academia, este es el Club Garra de Tigres. ¿Cómo te llamas, joven? Mi nombre es Cristian Santiago Santiago y vengo de la comunidad de San Antonio, en Duajico. Duajico. Bueno, esta agencia, bueno, sí es agencia de San Juan y Umi, ¿no? Sí. Agencia de San Juan y Umi, ahí pegadito al centro de San Juan y Umi. ¿Cómo es que te empezó a gustar el básquetbol? No, pues... Allá en mi pueblo se practica mucho el básquetbol y me invitaron a jugar y ya de ahí empecé a jugar, a los nueve años. ¿Y tú qué posición juegas? Juego centro. Centro. Cuando no está un centro, entra otro. Ajá. Porque en el básquetbol se resulta que hay muchos cambios, ¿no? Sí. Permanentemente están jugando todos. Sí, ahí sí. ¿Y cuál es tu responsabilidad como centro en el equipo? Pues... Mover el balón y... Este... ¿Y qué más? ¿Qué tal bueno eres para las canastas? No, pues las canastas casi no. No, no se te dan. Se te da más mover el equipo. Ah. Bueno, pues felicidades a este equipo. Vamos a pasar con el entrenador, porque nos está ganando el tiempo. Son las nueve con cincuenta y cinco minutos en estos momentos, en esta heroica ciudad de Tragiaco. Alguien se dale por ahí su espacio al entrenador. Uno nada más, quédense los demás. Bueno, pues tenemos al entrenador. ¿Cuál es su nombre, profesor? Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo David López Vázquez. Soy entrenador en jefe de Garra de Tigre. Y como bien nos dijimos, acá estamos en el CDI. Ahí estamos entrenando. De hecho, son la selección selecta que tenemos de 2005 a 2002. Los que tenemos acá son alrededor de 24 niñas. Y aparte tenemos entre semana ahí en la colonia Linda Vista entrenando a otro entrenador que tenemos. Que son dos sedes más o menos los que hacemos. ¿Cómo surge la idea de hacer este club? Este club. Surgió, bueno, hasta a mí también me sorprendió la primera vez. Surgió porque, bueno, a mí me gusta mucho el básquetbol. Y por primera vez nos mandaron una, yo no sabía, mi esposa nos invitó a varias personas. Éramos siete que íbamos hasta Huatulco para poder traer este proyecto con el profesor Sergio Zúñiga. Y él, muy amable, dice, pues vénganse. Nos capacitó, hasta allá tuvimos que ir. Ya aproximadamente tenemos un año con este proyecto. Bueno, pues qué interesante. Pertenecen a este, pues ya es un mito Sergio Zúñiga, ¿no? Ya como que es un ícono en el básquetbol. No solamente nacional, sino mundial. Es el entrenador de los niños triquis. Que han traído muchos resultados de muchas partes del mundo. Sí. De hecho, pues muchas experiencias de él es lo que nos ha motivado para también tener. Como siendo mixteca igual. Como muchos dicen, es que mixteca y mixteca bajas son diferentes, ¿no? Aquí somos iguales. De hecho, estamos en una unión para que todos estemos siempre de acuerdo. Trabajamos en unión y todos los que somos parte de Garra de Tigre tenemos esa filosofía de tener siempre unido a todo un equipo. Bueno, pues interesante. ¿Cuáles son los próximos retos, profesor? Pues ahorita, de hecho, desde Iboa de Monterrey apenas fue el primero. Tenemos otro abierto para ir aquí a Aguascalientes o a Celaya, Guanajuato. Tenemos que trabajar para poder llegar. Tenemos que recibir un esfuerzo más para que estos jóvenes también no pierdan ese ritmo de juego que también pueden tener. Y igualmente, los pequeños que tenemos ahora no fueron, pero también tenemos que trabajar con ellos para que puedan estar allá. Bueno, pues qué interesante. ¿Algún joven, algún niño que le interese sumarse a este proyecto de la Academia Indígena de Básquetbol? ¿Dónde se puede dirigir o cuáles serían los requisitos o cómo los seleccionan ustedes? De hecho, mire, la academia está, ahora sí, desde lunes a lo que es lunes a jueves. Es abierto, ahí pueden ir todos los niños que quieran. De hecho, ahí hace su primera pauta, donde nosotros los checamos y dependiendo de su forma, cómo trabaje, cómo le eche ganas, porque todo esto va de acuerdo a cómo va en la escuela, sus calificaciones, cómo se porta en casa y cómo debe trabajar en la academia. Entonces, es un evaluo y sobre eso se trata para poder seguir al CDI con nosotros, que yo esté muy amable igual ahí, los atendemos. Bueno, pues qué interesante, porque es una educación integral, no solamente tiene que ver la situación del básquetbol, sino también la escuela, su comportamiento, su actitud ante la vida. Sí, de hecho, eso vale mucho, porque con el tiempo, lo que buscamos es un futuro diferente, una ciudadanía mejor, donde los chicos ya, ahora sí, como van a ser el futuro de nuestra población, sea mejor, ya no oiga esa delincuencia, todas las cosas que han pasado hasta ahorita, cambien su mentalidad. Bueno, pues ya los ha usted escuchando, interesante lo de estos jóvenes, felicidades a todos y cada uno de ellos, experiencia, simplemente salir fuera de nuestra ciudad, nos trae otras experiencias, ver cómo vive la gente, ver qué hace, cómo juega, cómo platica, qué habla, qué come, es toda una experiencia, y más a su edad. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de salir a esa edad, y qué bueno que ustedes lo están teniendo, y sobre todo, pues ya midiéndose ante otros equipos. Pues felicidades, profesor, algo final que nos quiera comentar. Pues, este, pues los que van a sumarse, de los pequeños igual, y quieran tratar de ser algo diferente, nosotros muy amablemente los vamos a recibir. Luego estamos en la colonia Linda Vista, y estamos trabajando con pequeñitos desde hasta 2007, y ya en una hora sí en la sede, donde tienen que pasar un proceso, pues estamos en sede ahí, pero ahí necesitamos ver también cómo está su compromiso con cada quien de ellos, y pues si pasan la prueba, igual ahí lo recibiremos. Bueno, pues le digo, el deporte del básquetbol, como en general, pues muchos clubes trabajando, muchos, muchos clubes de manera independiente, ojalá que se sumen también las autoridades a este proyecto para apoyar al deporte. Bueno, pues son las 10 de la mañana en punto, finalizamos esta.